De verdad no pude controlarme, ¿no viste lo que hizo? Ella hizo todo esto intencionalmente Ellos me expusieron en todo, te quiero ¿Qué estás diciendo, Tería? Dime, ¿de qué hablas? ¡El video! ¿Dónde estás con Asia? ¡Está en internet! ¡Esta mujer lo hizo para esconder! ¡Aaah! 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 Que nuevamente hable más con nosotros ¿Quieres tomar la atención sobre nosotros y no lo he hecho? ¿Por qué subiste ese video, Asia? ¡Oh! ¡Dime, ciclo de mi! ¡Dime, Democritu elevado! ¡Nos incub obesidad! ¿Quién lo hizo entonces? Realmente no puedes ver que de bien esto tiene que lo hice ¡Qué guapa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te meto la internet! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!